¿Qué tal entrenadores Pokémon? ¿Cómo están? Yo soy Nipokerus y como pueden ver el día de hoy les estoy trayendo un nuevo video de Team Building El día de hoy vamos a trabajar alrededor de Mega Giracross y como saben, después de armar este equipo, no es que esto se va a quedar ahí sino que vamos a tener batallas, espero traerles batallas de buena calidad con el equipo que armemos hoy. Aparte de eso, voy a aceptar cualquier sugerencia que me quieran dejar en los comentarios sobre cambios o lo que sea, así es que bueno, vamos a empezar vamos a empezar, como les dije, vamos a construir este equipo alrededor de Mega Giracross, un Pokémon que me he estado muriendo de ganas de utilizar competitivamente, tengo uno que está entrenado, así es que estamos bien, estamos bien, así es que antes que nada vamos a analizar un poco sus stats estamos en nivel 50 y lo que vamos a tener, después de haber invertido por completo en su ataque es una bestia de 260 de ataque así es que prácticamente a cualquier cosa que golpee le va a hacer un gran gran daño no va a golpear a nada suavemente tiene un HP muy decente de 186 pero le falta algo de velocidad tiene velocidad de apenas 95 porque su velocidad base es muy muy quedada se queda apenas en 75 pero vamos a alcanzar 95 con el IB de 31 así es que bueno y el nivel nos vamos a ir por la por Adamant la naturaleza de Adamant y vamos a necesitar algo que le apoye en velocidad pero bueno antes de que le apoye en velocidad que tal hacer al equipo enemigo más lento así es que estaba pensando en esto no sé que tal les parezca pero vamos a ir por un Shuckle yo sé que ustedes dirán son dos tipos bicho para empezar y no es una buena idea para nada pero como tienen un tipo secundario sus debilidades van a ser muy muy diferentes y eso es algo muy bueno por ejemplo Mega Giracross es débil a las hadas es débil a el metal me parece débil a las hadas débil bueno la cosa es que Shuckle por su otro lado es tiene apenas tres debilidades Mega Giracross tiene cuatro y aunque ahora no las recuerde muy bien Shuckle es débil a la roca al agua y al metal solo tiene esas tres debilidades así es que bueno vamos a darle el ítem de Leftovers Leftovers su habilidad va a ser Sturdy le vamos a dar los movimientos principalmente el Sticky Whip Sticky Whip vamos a dar otro otros Hazards aparte para los voladores que no pierdan que no vayan a perder velocidad vamos a dar Stealth Rock Stealth Rock también un ataque que me gusta mucho utilizar en Shuckle es el Infestación que atrapa impide el cambio lo cual nos deja un cambio seguro a nosotros y finalmente le vamos a dar el gran Encore para todos esos Pokémon que salgan a querer boostearse al frente de nosotros no se los vamos a permitir no se los vamos a permitir para nada estoy tentado en volver a este Shuckle vamos a ponerle nivel 50 como siempre para poder analizar mejor sus stats al momento de la pelea quiero que Shuckle sea mi Special Defense tenga una naturaleza que le favorezca al Special Defense y en lo que le vamos a disminuir posiblemente puede ser velocidad puede ser Special Attack ¿ustedes qué opinan? vamos a ir por el Special Attack que nos va a servir absolutamente de nada vamos a disminuir su Special Attack Perfecto Perfecto Ajá No ¿qué tal si lo hacemos? Vamos aquí a invertir más bien acá su 252 todos los IB alcanzando 282 y le vamos a dar una naturaleza positiva para la defensa así es que vamos a tener una defensa mixta muy muy sólida muy decente con este Shuckle y finalmente vamos a invertir el resto de sus IB's en su HP 252 muy muy bien y bueno esos cuatro damosle a la defensa cuatro más de defensa quedamos con este Shuckle simplemente para poder salir y poner el Sticky Web y tener una pared mixta que no me quedaría nada mal para defender antes de que salga Hirakos a la mitad del juego primero tendríamos que deshacernos de todas sus debilidades Hirakos es cuatro veces débil a los Pokémon voladores se me van viniendo así que necesitamos algo contra voladores estos dos son Pokémon muy lentos aparte de eso necesitamos un Mega un Mega y velocidad vamos a ver que tal nos iría con Manectric Mega una velocidad base como pudieron ver acá de 135 excelente que cubre a los Pokémon voladores que aunque Shuckle no sea débil a ellos nuestro Mega si lo es y estamos construyendo un Pokémon alrededor de Mega Hirakos le vamos a dar el máximo en Special Attack vamos a subir su velocidad vamos a hacer una naturaleza tímida le vamos a bajar en ataque vamos a disminuir su ataque y como pueden ver que tenemos aquí tímido si ahí posiblemente vamos a hacer una bestia en cuanto a velocidad en cuanto en cuanto a velocidad alcanzando una velocidad de 405 que tal 405 de velocidad invirtiendo en todo esto así es que tenemos cubierto a los Pokémon voladores con Mega Hirakos tenemos cobertura contra Hada necesitamos cobertura contra Pokémon tipo Hada que Hirakos es débil y ahora los Pokémon tipo Hada abundan acá cada saltando una batalla te vas a encontrar con un Pokémon tipo Hada y eso como bajo tenemos que cubrir aparte la debilidad a que más es Mega Hirakos débil que les parece si bueno necesitaríamos un Pokémon tipo Metal un tipo Metal o uno de tipo un Pokémon tipo Veneno para cubrir a las Hadas y ya que nos estábamos quedando en velocidad que tal si vamos por Crobat puede ser Crobat un Crobat me gusta mucho Infiltrador me gusta la habilidad Infiltrador porque tiene la capacidad de pasarse cualquier pared y puedes destruir equipos completos que se quieran cubrir detrás de las paredes por ejemplo un espion que quiera salir a poner sus paredes y que el equipo se base en eso simplemente este este Crobat lo destruiría un Crobat infiltrado a ver le vamos a dar el item obviamente el Black Sludge Black Sludge lo vamos a hacer le di movimientos así que vamos a volver a eso tampoco le di el item como va a ser Mega no va a ser Mega no va a ser Mega para nada estoy mal no va a ser Mega Manetrick solamente va a ser Manetrick tuve un pequeño lapsus mental y no le vamos a dar estática si no le vamos a dar esta habilidad me encanta Lightning Rough porque cuando estemos seguros por ejemplo en un en un cuando salga un Rotom vamos a salir con él cuando estemos seguros de que viene un Bolt Switch vamos a salir con él no va a poder llevar a cabo el Bolt Switch y aparte nos va a subir nuestro nuestro ataque especial a ver vamos a bajar primero a 50 50 y lastimosamente la velocidad se ve muy 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 afectada pero de todas maneras vamos a ir por un Plus en su velocidad un menos para su ataque vamos a mantener el Timid vamos a invertir completamente en su velocidad lo vamos a hacer HP Ice HP Ice 30 30 y 30 no nos afecta mucho le vamos a dar 2 5 todos acá también vamos a alcanzar una velocidad no tan buena de 172 pero muy muy decente aparte de eso con Crobat de Item le vamos a dar para mejorar su velocidad un Choice Scarf Choice 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 Scarf para hacerlo para hacerlo un poco más rápido para hacerlo un poco más rápido que su velocidad alcanzaría más o menos los 230 y algo le vamos a dar su Staff que va a ser Thunderbolt no Thunder no quiero fallar nunca quiero darle Thunderbolt prefiero estar seguro que voy a hacer daño antes de estar pensando que no cuando si lo necesito le vamos a hacer como le dije HP Ice Hidden Power Ice Hidden Power ah donde está Ice Ice no Body Slam no Flamethrower Flamethrower para sorprender a los a los a los Pokémon tipo Hierba y finalmente obviamente el tan necesario Volt Switch Volt Switch muy bien con Crobat vamos a empezar bueno tiene el Black Slodger infiltrador su velocidad va a cubrir la velocidad que les falta a los dos primeros Pokémon y a completar la que le falta al tercero a Manetrick vamos a hacer el nivel 50 un Base Speed de 130 obviamente lo vamos a hacer también Jolly vamos a subir su ataque y vamos a subir su velocidad necesitamos velocidad para cubrir a los dos primeros vamos a bajar en su Special Attack que no nos va a servir de nada en este caso le vamos a dar los movimientos primero el tan importante Brave Bird muy bien le vamos a dar un Staff su segundo Staff que va a ser Cross Poison y le vamos a dar un U-Turn para poder escapar en cualquier momento de cualquier amenaza ya que vamos a ser muy rápidos no a ver van a haber pocos Pokémon que nos que nos sobrepasen en velocidad y para terminar bueno vamos a investigar aquí un poco acrobáticos no 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 acrobáticos para nada Area Lays Area Slash Brave Bird Confused Ray Confused Ray puede ser no nos quedaría nada mal abrir con una confusión que tal que tal les parece un Confused Ray o un ataque de cobertura bueno ya tenemos el U-Turn que también nos sirve como cobertura así es que vamos a arriesgarnos un poco apenas un poco y vamos a ir con el Confused Ray tenemos ya cuatro de nuestros Pokémon listos armados que les va apareciendo hasta ahora el equipo ¿les parece bueno? ¿les parece malo? y bueno vamos a analizar un poco ¿qué más tenemos aquí? Manetrick una gran debilidad contra los Pokémon de tipo tierra o contra cualquier Earthquake pero tenemos la inmunidad de Crobat al ser volador pero de todas maneras necesitamos algo que pegue fuerte a los Pokémon de tipo tierra no tenemos nada contra ellos bueno tal vez el Close Combat de Mega Hiracross si tenemos el Close Combat de Mega Hiracross aparte de eso recuerden que tenemos Acrobat contra las hadas tenemos Acrobat pero vamos con un Pokémon de tipo agua siempre es bueno tener algo de agua y tiene que ser un Special Attack un Special Attack de agua ¿qué tal? si vamos por el mejor francotirador del mundo Kindra Kindra le va a dar a sí Kindra ¿qué tal Kindra? es tipo dragón vamos a dar una nueva debilidad contra pero este Pokémon es muy muy bueno porque tiene tan pocas debilidades es apenas débil contra dragón y contra hada me parece que dragón no o hada no tiene bueno la cosa es que tiene muy pocas le vamos a dar muy pocas debilidades un Scoop Lens no Swift Swim sino Sniper lo vamos a hacer bueno tiene el 50 tiene el 50 su movimiento va a ser a ver primero un Scalp su Scalp porque quemar es muy muy bueno le vamos a dar también algo contra dragones no puede ser Draco Meteor que es devastador cuando se bustea Draco Meteor por su 150 pero antes miren esto antes le vamos a dar el Focus Energy para asegurarnos de que todos Focus Energy más Scoop Lens todos sus ataques todos sus golpes van a ser críticos más la habilidad de Sniper no va a haber prácticamente nada que se le ponga al frente y con la disminución de velocidad que nos va a dar el Sticky Web de Shuckle este equipo se va armando muy muy bien este es uno de los Pokémon más bueno vamos a analizar sus stats más adelante pero vamos así Draco Meteor que opinan Draco Meteor o puede ser a este Dragon 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 Pulse que tal Dragon Pulse 85 vamos con Dragon Pulse para asegurarnos de golpear todas las veces y que un Miss no nos desestabilice todo el partido y para terminar necesitamos algo de hielo contra otros si necesitamos un ataque de hielo definitivamente siempre es bueno traer algo de hielo y en este último espacio necesitamos un Pokémon otra pared necesitamos una buena pared algo que nos traiga podemos ir por Sublight pero ya serían tres debilidades contra las hadas no me gusta eso podríamos ir por E3 otro bicho no otro bicho ya no o que tal Silvion porque bueno Shockole es una pared mixta así es que podríamos traer una pared especial o una pared o una pared física bueno que tenemos contra los Dark contra los Dark tenemos a Heracross que más tenemos contra un Pokémon Dark que tal un Fantasma nos caería bien aquí un Pokémon Fantasma que lo que no es útil contra Dark podría completar muy bien el equipo o un Pokémon Psíquico o un Hada vamos a traer a un a ver vamos a ver cómo está Shockole Shockole tiene un poco más de Special Defense así es que necesitamos una pared física vamos a necesitar una pared física que nos puede dar Sublight su única debilidad son las hadas pero tenemos ya tantas debilidades contra las hadas no, no queremos eso ¿qué tal si traemos otra pared mixta? ¿qué tal? ¿qué tal? no, bueno Doxner ya tuvimos un Doxner en el equipo anterior porque ese Pokémon estaba pensando pero podríamos ir por ¿qué tal? síganme aquí miren esto vamos a ver qué hacemos aquí ¿qué tal un Nose? sí sí, Nose Pass exactamente un Nose Pass HP de 30 defensa vamos a probar quería ver un Nose Pass con con Eviolet pero miren ese Special Defense 150 y defensa de 145 es muy muy bueno poorly used sí, bueno como si se hubieran dado cuenta este es un equipo de varios tires no es que tenemos a uno solo Shockole ya es nuestra pared mixta pero de seguro vamos a necesitar más, más Pokémon ay ya no, no vamos a ir por Probopass por su bajo HP ¿qué tal? si escogemos a Kofagrigus sí, exactamente Kofagrigus ey Kofagrigus está aquí con su habilidad de Mami que me encanta que puede desequilibrar toda la estrategia de Pokémon enteros como ya hemos visto que puede pasar con por ejemplo Talonflame que se basa meramente en su habilidad no tenemos a Shockole le dimos algún ítem Leftovers a Kofagrigus le vamos a dar también Leftovers Leftovers a él no me gusta repetir no me gusta repetir porque en las batallas de gimnasios no te permiten repetir los ítems así es que ¿qué tal aquí un Rocky Helmet? ¿por qué no? ¿por qué no un Rocky Helmet contra los atacantes físicos? solo para tener con qué cambiar no, no, no no lo vamos a hacer si vamos a darle más bien a Kofagrigus el Rocky Helmet el Rocky el Rocky Helmet y a Shockole le vamos a dejar con los Leftovers Kofagrigus se queda con su mami con su mamá y bueno necesitamos Will-O-Wisp para quemar a todos estos atacantes físicos necesitamos necesitamos a un Staff que va a ser Shadow Ball Shadow Ball que no va a poder pegar a los a los físicos a los Pokémon tipo normal pero bueno ¿qué tal un Toxic Spikes? Toxic Spikes aquí sí, sí vamos con Toxic Spikes aunque tenemos muchos Hazards pero nunca está de más poder intoxicar uno extra solo en caso de que sea necesario nada más y finalmente si es que nos dan la oportunidad puede ser Nasty Plot bueno, vamos a ver según su ataque no, según su Special Attack perdón, estoy mal bueno, va a ser una pared física pero que puede golpear muy bien no, bueno vamos a subir su HP vamos a darle más Defense vamos a darle un Plus en Defense y le vamos a disminuir en ataque menos ataque sí, así es que me parece que se está figurando muy bueno la verdad no estoy muy seguro de que esté muy bueno pero no está nada mal tenemos una defensa de 216 que es excelente un HP de 165 que es muy bueno como un super inicial podemos sacar a Kindra para que se deshaga de él los Pokémon uno de los que Mega Giracross no va a poder alcanzar podemos luego sacar a Shuckle que va a poner su bueno no en realidad inicialmente tiene que salir Shuckle luego Kindra deshacerse de lo que pueda Crobat para dar un poco de cobertura y velocidad al igual que Manetric y finalmente salir con Mega Giracross cuando las amenazas hayan sido derrotadas antes de decir de sellar este equipo quiero aclarar cuáles son las debilidades de Giracross Giracross un Pokémon tipo bicho y luchador que como les había dicho es 4 veces débil contra los voladores para lo que traemos a Manetric y también debilidad al fuego también si exactamente al fuego tiene una habilidad solo por 2 y a los psíquicos por su tipo de lucha así es que ya tenemos los 4 tenemos los 4 debilidades para cubrir a los psíquicos bueno tenemos a Kofagrigus aunque no no sea necesariamente de cobertura para cubrir a las hadas tenemos a Crobat para cubrir a los voladores tenemos a Manetric y para cubrir al fuego tenemos a Kingra así es que estamos bien nuestro Mega está bien cubierto Shuckleba un valor estratégico muy alto Kingra también un valor estratégico muy bueno así es que amigos así es como se va figurando el equipo si es que tienen alguna sugerencia que hacerme estoy estoy dispuesto a hacer cualquier cambio que les pareció los items posiblemente algún cambio en ese tipo podría hacerse y sobre todo si les gusta este tipo de videos y me quieren sugerir algún Pokémon alrededor del cual crear un equipo pues háganlo déjenme sets completos de Pokémon o cambios en movimientos estoy abierto a todas las posibilidades porque en realidad me encanta hacer esto me encanta hacer esto y creo que es algo que falta un poco en Latinoamérica y me encantaría poder motivar motivar en eso vamos a darle con ese 4 de Special Defense para este Manetric me despido mis amigos espero que les haya gustado mucho este video ¡Gracias!